Hacia la izquierda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro Uno, dos, suelto Y recibe otra vez Listo Si, hoy Uno, dos, tres, cuatro, siete, cinco, cuatro, siete, ocho, nueve, diez, ocho Y aquí vuelvo Vamos derecha, arriba Tierra por detrás Tierra por detrás Ahí caminando Vamos a seguir caminando, caminando. Dos, tres, quie-lo. Un, dos, tres. Marca. Un, dos, tres. Cuenta. Uno en los dos. Cuatro, un, dos, tres. Marca 1, Marca 1, Marca 1, Marca 1. 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 Marca 1.